La tarde de este domingo 4 de junio de 2023 se informó de la muerte del periodista Ricardo Rocha, así lo dio a conocer Joaquín López Dóriga. Descansa en paz, compadre querido. A tus hijos me abrazo con dolor. Te vamos a extrañar, escribió el también periodista. El hijo del también conductor de televisión, Jorge Armando Rocha, también confirmó la noticia al dejar un mensaje a través de Twitter. Papá, abre tus alas. Fuiste bueno, un hombre muy digno con los mejores valores. Abriste brecha cuando el sistema lo tenía controlado. Dejas una gran escuela periodística. Ayudaste a todo aquel que se te acercó. Te vamos a alcanzar. Te amo. Que Dios te bendiga siempre, con él estás, escribió el hijo del periodista. Ricardo Rocha nació en Ciudad de México y creció en el pleno corazón del barrio Bravo de Tepito. En 1968 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde en un inicio su objetivo era estudiar administración de empresas. Sin embargo, antes de terminar la carrera, decide dedicarse al periodismo. El también conductor de programas de televisión y de radio ha sido sumamente reconocido por su labor periodística al ejercer como redactor, reportero corresponsal de guerra y productor. Además diseñó y condujo programas para gente grande y en vivo. Es coautor de corresponsal de guerra y autor de conversaciones para gente grande. En 1997 creó el concepto detrás de la noticia y en 1999 lo consolidó como agencia informativa. Ricardo Rocha, descanse en paz. Gracias.